Nuestros fondos no ingresan clandestinamente por las fronteras, ingresan a través de los bancos. Eso se llama bancarizar. Nuestros fondos no ingresan clandestinamente por las fronteras, ingresan a través de los bancos. Eso se llama bancarizar. Nuestros fondos no ingresan clandestinamente por las fronteras, ingresan a través de los bancos. Eso se llama bancarizar.